Con un total de 250 expositores, re inicio la XXIII edición de la Feria de las Manualidades en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán, siglo XXI. La feria, como ya es tradición, no solo comercializa y crea contactos de negocios, sino que imparte capacitación. El recinto se convierte como que en un lugar de enseñanza, porque van a haber talleres para todas aquellas personas que les gusta y están involucradas o le quieren usar como una manera de adquisición económica o que les guste como terapia ocupacional. O sea, llegan a muchos renglones, van a encontrar las grandes novedades que tenemos, como es la elaboración de galletas, pintura sobre madera, pasta flexible, tejido, bisutería. La Feria de las Manualidades, con toda una tradición en su ramo, en esta ocasión cuenta con expositores de los países de Colombia y Ecuador. Tenemos expositores de la Ciudad de México, tenemos de Monterrey, Guadalajara, Chiapas y internacionales Ecuador y Colombia. En la inauguración de la Feria de las Manualidades, se contó con la presencia de los representantes del gobernador Rolando Zapata y el alcalde Mauricio Vila, quienes hablaron del evento. Este realmente es un escaparate muy importante para el desarrollo económico en su estado, para las amas de casa, para todos en general, puesto que les permite desarrollarse en el sentido de que autoemplearse, de adquirir conocimientos y habilidades y aplicándolos les sirve a ellos para su bienestar. Hay que recordar que todo lo que es el sector de expos, congresos y convenciones, genera una derrama económica para mucha gente que está en el municipio y que también le permite a gente que está en municipios del interior del estado e incluso en estados vecinos, venir no solamente a conocer toda la oferta de productos y servicios que se da en nuestra ciudad, sino también les permite el generar relaciones comerciales a largo plazo. La Feria de las Manualidades en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI estará hasta el próximo domingo en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.